Bueno, hemos visto este esperanzador panorama, complejo panorama, pero bueno, pues que resuelva algunos problemas y nos plantea otros. En cualquier caso, ahora vamos a ir de lo más general a hablar de un poco de la historia clínico-laboral, bueno, qué pasa con nuestros datos, de los reconocimientos que nos hacen habitualmente, no sé, la historia clínico-laboral hay que hablar también de si sirve para, no sé, para agregar esos datos, la vigilancia colectiva de la salud, bueno, todos tenemos dudas de cosas que se han pensado que hay que hacer, que son muy importantes, básicas y que, bueno, pues en ello estamos, ¿no? Nos va a hablar Iñaki Olaizola, médico del trabajo, lleva 25 años en Osalán y es responsable de la unidad de salud laboral de Vizcaya. Cuando quieras. Bien, Eunón, bueno, antes de empezar quería agradeceros que vuestra presencia aquí, también a Osalán la invitación por, bueno, por ayudarnos a participar en este congreso. Como dice Iñaki, yo voy a hablar de la historia clínico-laboral, voy a hablar de la historia clínico-laboral, que tenemos un tanto parada, que se empezó con más fuerza, pero que lleva una temporada sin mucho trabajo. Desde luego no parece discutible que la historia clínica en cualquier actividad sanitaria es un instrumento imprescindible, es un instrumento absolutamente necesario para poder llevar a cabo la tarea sanitaria de una manera mínimamente competente. Hay que pensar que la vigilancia de la salud es un proceso, es un continuo y esa historia clínica, esa historia clínico-laboral, pues va a ser el instrumento imprescindible que nos ayude a, bueno, pues a conocer cómo evoluciona la salud y en nuestro caso también a conocer cómo evoluciona la tarea, la condición de trabajo, la exposición que el trabajador tiene, porque nuestra tarea dentro de la medicina del trabajo, de la actividad sanitaria del trabajo, es proteger, prevenir la salud de los trabajadores en relación con los riesgos que su trabajo podría provocarles. Aunque ayer oí a alguien que decía, y naturalmente es cierto, que la salud solo es una, la salud de la persona es una salud. Yo voy a hablar un poquito de cómo es esta historia clínico-laboral o cómo queremos que sea, qué datos debería recoger y también quiero darle una, porque de eso se trata esta mesa, quiero darle un interés, hablaba Joseba y me viene muy bien, que la historia de Osaki Decha supone una fuente de información increíble para, bueno, pues para eso, para hacer vigilancia colectiva, para hacer vigilancia epidemiológica, para conocer cuál es nuestra salud poblacional y por lo tanto poner en marcha medidas de prevención, que es nuestro objetivo. En nuestro caso, bueno, hablaré un poco de la historia clínico-laboral y que no tenemos claro lo que tiene Osaki Decha. Para todo esto, montamos un grupo de trabajo en Osalan, participado por los servicios de prevención, participado por algunas sociedades científicas y por el propio Osalan, un grupo de trabajo que llegó un poco hasta a consensuar los datos que esa historia tenía que recoger. Pero faltó y falta un poco los siguientes objetivos que ahora vamos a comentar. No solo es un instrumento imprescindible, no solo es un instrumento necesario técnicamente, sino que además está legalmente justificado. En el año 2012, el Gobierno vasco publica este decreto de historia clínica, en el que en el artículo 2, que habla del ámbito de aplicación, es decir, quién, cómo y de qué manera tiene que aplicarse esta historia clínica, habla de que es obligatoria para todo tipo de asistencia sanitaria, pública y privada, e incluyendo de manera específica servicios sanitarios integrados en organizaciones no sanitarias. Por lo tanto, parece difícil escaparse de esta obligación por parte de los servicios de prevención, por parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores, de esta obligación de mantener y responsabilizarse de una historia clínico-laboral. No solo este decreto del Gobierno, sino que, bueno, además de alguna norma estatal, como la ley de autonomía del paciente, pero también dentro de la norma laboral, dentro de la norma de prevención de riesgos laborales, la historia clínico-laboral aparece de manera explícita y de manera clara, empezando por el reglamento de los servicios de prevención, que en el artículo 37.3 habla de, aunque la relación es un poco curiosa, pero bueno, que los exámenes de salud incluirán una historia clínico-laboral. Aquí ya dice una de las características importantes diferenciadoras de esta historia clínico-laboral y es que una historia clínica, los que somos sanitarios más o menos sabemos lo que es, pero esta historia clínico-laboral, además de esos datos de salud, debe incluir, y así lo dice este artículo del reglamento de los servicios de prevención, debe incluir información sobre la actividad laboral, es decir, debe incluir una descripción detallada del puesto de trabajo que ocupa esa persona, debe incluir los riesgos, las exposiciones a las que esa persona está sometida. Además del reglamento, pues el decreto, tanto vasco como el real decreto, que establecen los criterios para la actividad sanitaria de los servicios de prevención, también incluyen la necesidad, la obligación de mantener, de tener y mantener esta historia clínico-laboral. Hemos cogido, cogimos una definición de historia clínico-laboral basada, cogida, calcada o copiada del decreto del que os he hablado, del 38-2012 de historia clínica del gobierno, con algún matiz, el conjunto único de documentos y registros informáticos u otro formato que reúne la información clínica y la información laboral. Debe incluirse en esa historia, digamos, todos los sucesos, toda la evolución, todo el estado de salud de la persona, es un documento individual, es un documento personal, que debe incluir esos datos de salud, pero que debe incluir también los datos de exposición y descripción de las tareas que realiza para poder hacer frente a esta obligación de prevención de la salud de las personas en relación con los riesgos que tienen en el trabajo. Cuando uno habla de esta historia clínico-laboral, el primer objetivo, nuestro primer objetivo, o la meta de la que estamos francamente lejos, es que esta historia se relacione, se incluya, de alguna manera se una a la historia clínica que ya en la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene el Servicio Público de Salud, o sea, aquí de hecho, de la que ya nos ha hablado Joseba. En un país en el que la sanidad es prácticamente unívocamente pública, esta sanidad de la medicina del trabajo, pues tiene el inconveniente de no estar muy a la par con ese tipo de organización. Aquí estamos hablando de empresas privadas, de múltiples empresas privadas y la verdad no es nada sencillo, los datos de salud son datos protegidos, son datos confidenciales, se incluyen dentro de la Ley de Protección de Datos y por ahora, aunque se han hecho algún contacto y se hace algún avance, pero no hay todavía esa unificación, no sé cómo llamarle, con la historia única que funciona ya en Osaquidecha y que vendría muy bien. Es decir, que el médico de asistencia sanitaria conozca las exposiciones, conozca los riesgos, conozca la historia laboral del trabajador, creo que en bastantes ocasiones a ese médico le vendría bien y que el médico del trabajo conozca el estado de salud, por lo menos la parte que a él le interese dentro del ámbito de protección de datos, del estado de salud de la persona sobre la que tiene que hacer su labor, pues sería algo muy importante. De cualquier manera, digamos que la historia clínico-laboral, en este grupo de trabajo que os digo, tiene dos objetivos fundamentales. El primero es llegar a un consenso de datos, que como os digo, es a lo que llegamos, es decir, qué datos debe incluir esa historia clínico-laboral. Y un segundo objetivo, que también es muy importante y que tampoco llega, aunque ha mejorado mucho, creo, pero tampoco llega a cumplirse del todo, que es la trazabilidad de esa historia. La historia es de la persona trabajadora y, por lo tanto, debe seguir a esa persona trabajadora. Es una pena, pero ya no tenemos puestos de trabajo que duran desde la adolescencia hasta la jubilación. Ahora se cambia de trabajo de manera muy, muy, muy frecuente y en demasiadas ocasiones, no solo de trabajo, luego veremos alguna otra situación donde también se cambia y se pierde la historia clínico-laboral y, por lo tanto, esa trazabilidad no siempre está presente. Hace que trabajadores con una amplia experiencia lleguen a un servicio sanitario del trabajo y sean nuevos. Es decir, ese servicio sanitario tenga una información muy escasa de cuál ha sido la evolución de la salud de ese trabajador y de cuál ha sido la evolución de sus tareas y de sus exposiciones. Además de esta, o al lado de esta trazabilidad, este tercer objetivo que subrayo aquí, que sería un poco el que vendría a esta mesa, a esta ponencia, es que también sería un instrumento, si cumpliera algún tipo de unas condiciones de las que ahora hablaremos, sería un instrumento fenomenal como sistema de información. y me ha venido muy bien la presentación de Joseba. Ya se ve, toda la información o toda la potencia que como fuente de información puede tener la historia clínica para los registros sanitarios, para el Departamento de Salud, pues aquí podría ser algo parecido. Es decir, sería la primera fuente de información para que los propios servicios de prevención pudieran cumplir con algunas de sus tareas, fundamentalmente de vigilancia colectiva, de vigilancia epidemiológica, de reunión de datos para servicios de prevención grandes y también para que puedan cumplir con algunas obligaciones que tienen relacionadas con la administración. Es decir, para que pudieran ofrecer información, luego hablaremos del conjunto mínimo de datos, para que pudieran ofrecer esa información teniendo como fuente primera la historia clínico-laboral. Vamos a hablar un poquito de los datos sin entrar mucho en ellos. ¿Qué datos? En el decreto de historia clínica, en el decreto 38 del que os vengo hablando, se definen los tipos documentales que son aquella agrupación de modelos de informe y de información adicional que tiene una entidad clínica. En el decreto 38, pues habla de tipos documentales, el tipo documental de alta médica, el tipo documental de operación quirúrgica, el tipo documental de anestesia, el tipo documental de necropsia. Es decir, muchos tipos documentales que en nuestra labor diaria, pues no solemos hacer, yo por lo menos no he hecho casi ninguna atención al parto, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros hemos intentado adaptar un poquito a lo que son nuestras tareas y definimos cuatro tipos documentales. Un primer tipo, que son los datos de identificación, que en principio vamos a identificar a la persona trabajadora mediante su DNI. La historia clínica, lo vuelvo a repetir, es un documento individual de la persona trabajadora que debe seguirla y que por lo tanto debe identificarla de manera constante e indubitada. Además de identificar a la persona, no hay que olvidar que la historia clínica debe también poder, en la historia clínica debe poder identificarse tanto el servicio sanitario del servicio de prevención que está ofreciendo o que está rellenando esa historia y cada uno de los sanitarios que están realizando cada tarea que en esa historia aparezca. Además de los datos de identificación, el siguiente tipo documental serían los datos de trabajo y riesgos. Esto es un poco lo más, no sé cómo llamarlo, probablemente lo más difícil de rellenar. Cuando hablamos de esto, hablamos de esa descripción detallada del puesto de trabajo de la que habla el reglamento de los servicios de prevención, hablamos de las exposiciones, hablamos de los cambios en esas tareas, en los cambios en esos puestos que deben estar recogidos en la historia clínica. Sobre esto hemos tenido discusiones y yo soy el médico del servicio sanitario y tengo la evaluación de riesgos aquí, ¿por qué la tengo que copiar en la historia clínica? Por dos razones. Primero, porque las evaluaciones de riesgos son documentos poblacionales, hablan de puestos de trabajo, pero en ese puesto de trabajo hay más de una persona, habitualmente. Por lo tanto, esa individualidad puede hacer variar en alguna ocasión cuáles son los riesgos y cuáles son las tareas que esa persona hace. Y segundo, por la trazabilidad. La evaluación de riesgos, hablo de la evaluación de riesgos y de otras fuentes que ahora veremos, la evaluación de riesgos es propiedad de una empresa que cuando yo me vaya de esa empresa, la empresa se quedará. Es decir, yo no me llevo la evaluación de riesgos conmigo, lo que sí me debo llevar conmigo es la historia clínica y por eso esa descripción del puesto, esa descripción de la exposición debe ir conmigo. Además, debe recoger datos de salud, los exámenes de salud, pruebas complementarias, las consultas a demanda, las interconsultas. Es decir, lo que sí es más fácil para los sanitarios de entender que es una historia clínica. Y datos de recomendaciones y aptitud. A mí la palabra aptitud no me gusta mucho, creo que es confusa. Pero bueno, los datos de recomendaciones preventivas, datos de recomendaciones que irán hacia la persona trabajadora, pero que también pueden ir hacia la empresa. Dentro de todos estos tipos documentales, la fuente de información para hacer una historia clínica fundamentalmente suele ser la propia persona. Yo cuando recibo a una persona en mi consulta, pues, ¿qué te pasa? ¿Y desde cuándo te pasa? ¿Y cómo te pasa? ¿Y qué antes que tuviste? ¿Y de qué te operaron? Todo eso es información que me da la persona. Pero fundamentalmente en ese tipo de documental del que hablábamos de datos de trabajo, esa fuente de información a veces no es lo suficientemente clara ni lo suficientemente extensa. Y, por lo tanto, hay que utilizar alguna otra fuente de información que nos vendrá muy bien y que forma parte de las tareas que los servicios sanitarios de los servicios de prevención deben hacer. Es decir, el servicio sanitario debe participar en la evaluación de riesgos, debe participar en la planificación preventiva, debe intercambiar información con las áreas técnicas, debe participar en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, dentro de esas tareas multidisciplinares que el servicio de prevención debe hacer, habrá o conocerá todas estas fuentes de información. Y, además, también, digamos que la anamnesis o la información del propio trabajador, pues, será fundamental. Como os digo, aunque yo tenga una evaluación de riesgos y vea que el puesto de gerentes tiene estos riesgos, si tengo 12 gerentes en la empresa, pues, tal vez un gerente tenga unos riesgos y otro gerente tenga otros diferentes. Bueno, estos tipos documentales se basan fundamentalmente en una serie de informes. Nosotros, en ese consenso al que llegamos con los servicios de prevención, propusimos un tipo de informes, de exámenes de salud, de recomendaciones, de atención a demanda del trabajador, atención a demanda de la empresa. Propusimos incluso un formato. Lo importante no sería el formato. El formato es el formato que recoge, no sé si se os ocurrirá, precisamente el decreto 38 de 2012. Ese tiene un formato de informes y nosotros intentamos adaptar ese formato de informes al formato de informes. Estos informes irán uniéndose a la historia clínica, además de darse, naturalmente, al propio trabajador. Será uniendo a la historia clínica y formarán los tipos documentales. Además de los datos habituales, sí que quiero hacer hincapié que en esa historia clínica puede haber otro tipo de, digamos, de informes de datos. Primero, de consentimiento. El consentimiento, normalmente, en la medicina del trabajo, habitualmente no hace falta que sea escrito, pero las actividades sanitarias deben contar con el consentimiento de la persona. Y, por lo tanto, hay que tener un documento de consentimiento para realizar una serie de pruebas, las que sean, y, además, podría haber consentimientos para acceder a información. Si yo quiero hablar con el psiquiatra de esta persona, pues necesitaré un consentimiento informado de esta persona. Estos consentimientos deben ser limitados. La persona trabajadora debe entender qué es lo que nos está permitiendo, cuánto nos está permitiendo, hasta cuándo nos está permitiendo. No vale con que un señor me firme, este señor que me ve ahora puede acudir a todo lo que quiera. No, yo tengo que explicarle qué es lo que quiero, dónde voy a ir y qué es lo que se me puede dar o no. Y, además, algunos documentos de información. Bueno, la información habitual, como ahora casi todo es informático, pues la información habitual sobre sus derechos de acceso, tal, no sé qué y no sé cuál. Y, también, algunas obligaciones que, aunque no requieran, lo digo un poco entre comillas, aunque no requieran estrictamente el consentimiento del trabajador, por ejemplo, la comunicación de sospecha de enfermedad profesional, aunque no requieran, por eso es una obligación del servicio sanitario, tal vez no requiera el consentimiento del trabajador, pero eso no quita para que el trabajador tenga que ser informado. El segundo objetivo es el de la trazabilidad. Esta trazabilidad, lo que os decía, es la necesidad de que todos estos datos de los que hemos hablado persigan, vayan con el trabajador, no se quede en un servicio de prevención. Esto pasa en multitud de ocasiones, cuando el señor se jubila, cuando la señora cambia de puesto de trabajo, cuando esto pasa, pues tenemos muy pocas oportunidades, salvo cumplir con lo que dice la norma, que es entregar una copia foliada y no sé qué al propio trabajador, cosa que es muy difícil, que se hace muy poco, pero que tal vez debiera empujarse un poquito. Entonces, hay otro sitio, otra manera también de traspasar, que es en lo que seguimos trabajando más, que es el cambio de los servicios de prevención. Las empresas cambian muy a menudo de servicios de prevención. Hoy estoy con A, mañana estoy con B, y el trabajador que está en la empresa ni se ha enterado. Bueno, se entera cuando le llaman para el reconocimiento médico que va para allá y en lugar de tener que ir a Sabino Arana tiene que ir a no sé dónde. En esos casos hay que trabajar sobre una trazabilidad que trata el traspaso de toda esa información clínica entre los servicios sanitarios de los servicios de prevención. Traspaso en el que hay un apoyo jurídico de la Agencia de Protección de Datos del 2006 que dice que este traspaso entre los servicios sanitarios responsables de la vigilancia de la salud del trabajador están incluidos en una ley y no necesitan consentimiento. Y por lo tanto, eso hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera obligatoria. Si una empresa se va de mi protección, tengo que mandar todas esas historias clínicas al servicio sanitario al que va. Jurídicamente, pero técnicamente, también tiene algún problemilla y es que si yo a un señor que coge cargas tengo en mis documentos una definición que habla de sobresfuerzos y al servicio sanitario al que le llega habla de manejo manual de cargas, pues voy a tener algún problemilla para saber que este estaba expuesto a qué. Si yo en todo esto sobresfuerzos no veo. Entonces, la idea siguiente para este trabajo sería establecer una sistematización del lenguaje. Un tesauro, una codificación. Es un tema complicado, estamos hablando de empresas privadas, cada una con un sistema informático suyo, diferente, pero sería un gran avance. se han hecho en nuestro medio, no en el laboral, pero ya hay, por ejemplo, un decreto del 2010, creo recordar, bueno, está ahí, bueno, estará luego, para que el Sistema Nacional de Salud a nivel del territorio español pueda sistematizar esa información y que yo, si voy de vacaciones a Valencia, se vea mi historia clínica, un conjunto mínimo de datos de mi historia clínica para que el sanitario en Valencia pueda ver lo mío. Es decir, el mundo va hacia allí. La idea es que nosotros también, en este mare magnum de servicios que tenemos, pues eso se sistematizara de la mayor manera posible. Y eso significa que hay que definir las palabras, es decir, y que hay que codificarlas. Esto sí que crea bastantes resistencias, tengo que decirlo, entre el personal sanitario, pero sería muy importante hacerlo. Algunos de estos ítems, pues más o menos, son relativamente fáciles. Si yo quiero hablar de la actividad de la empresa, cuando la actividad de esa empresa llegue a otro servicio sanitario, si la actividad de la empresa está codificada mediante este CENAE 09, pues todos tendremos esa CENAE 09. Si yo no codifico la actividad de la empresa y digo que se dedican al recauchutau, y cuando llega un señor, yo recauchutau no entiendo, porque yo entendería fabricación de neumáticos, pues tendría un problema. Entonces, algunas de las cuestiones, pues los efectos en la salud, más o menos todo el mundo está codificando ya según la clasificación internacional de enfermedades. Algunas cuestiones de trabajo son más fáciles, el CENAE, el CNO, ya sé que no son códigos perfectos y que tal vez necesite una descripción, pero para el traspaso, para la trazabilidad, para la homogeneización, es muy importante tener, digamos, cumplir una serie de normas. Para los riesgos, hablará más Lourdes ahora, porque la idea sería intentar codificarlos, cómo están codificados en el conjunto mínimo de datos, porque eso supondría que yo, desde mis historias clínicas, podría ofrecer esa información a la administración que me la pide de manera pesada para dárselo sin más. Entonces, bueno, pues los agentes químicos están codificados de una manera, los biológicos. Hay algunas otras, esta es la última diapositiva que voy a enseñar, menos una que pone gracias. Hay algunas otras cuestiones que no están tan fácil. Yo recomiendo una publicación francesa que es una guía para establecer un tesauro publicada por la autoridad de la salud francesa, realizada por lo que aquí serían los servicios de prevención, es decir, por un grupo de trabajo de los propios servicios de prevención con el apoyo y la ayuda de la administración que al final certifica, ratifica, o no sé cómo decirlo, esa información, eso ya lo hicieron en el 2009 con el dossier de medicina del trabajo, es decir, con la historia clínico-laboral y que, bueno, tiene algunas codificaciones, codificaciones y literales, es decir, se trata de homogenizar todos los datos, pues sectores de actividad tiene un CNAE francés, en profesiones un CNO, pero luego en acciones de mejora del medio de trabajo, vacunas, medidas de prevención, tiene un tesauro, tiene una codificación que estaría bien, bueno, echarle una ojeada para ver si aquí podríamos ponernos de acuerdo en ello. Como es seguro que ya me he pasado de tiempo, muchísimas gracias por la atención. Aplausos.